Hoy vamos a hablar de la Edad Media y la invasión de los bárbaros. Bárbaro es una palabra que designa a aquellos pueblos que no hablan ni latín ni griego. Y como ya es de esperar, era la forma en que los griegos y los romanos llamaban a los otros que no compartían su misma cultura. En realidad, como pueblos bárbaros, se pueden dividir entre tres grandes pueblos, que son los germanos, donde están los anglos, los sajones, aquellos pueblos que nosotros llamamos vikingos, los visigodos, los ostrogodos, etc. Los galos, los germanos también. El otro gran grupo va a ser el grupo de los eslavos, donde están pueblos más afines a la cultura rusa. Es más fácil entenderlo así hoy. Los rusos, los ucranianos, los serbios, los croatas. Prácticamente pueblos que después van a terminar formando países que llevan nombres similares. Y, por último, un gran grupo que van a ser los pueblos tártaros. Los pueblos que vinieron de la estepa central, o sea, de cerca de Mongolia. Por eso son grupos llamados mongoles. Entre esos grupos van a estar los turcos. Los turcos van a salir de Mongolia, van a atravesar Centro Asia y van a llegar al país que hoy se llama Turquía. Por eso, en Centro Asia van a existir países de habla túrquica, como Azerbaiyán. O partes de China van a tener poblaciones que hablan turco. Eso trayéndolo a colación y para entender un poco la realidad de hoy en día. En el año 476, un grupo de pueblos germanos van a lograr la caída del Imperio Romano de Occidente. Entendemos que ya en ese tiempo existían dos imperios romanos. Un imperio romano de Occidente con capital en Roma, un pueblo que hablaba latín, que tenía ya influencia católica. De lo que van a ser católicos latinos, o el cristianismo latino. Y un imperio romano de Oriente, que es un pueblo, un imperio, que va a durar mil años más. Que tenía su capital en Constantinopla, que hablaba griego y que practicaba una forma de cristianismo llamado ortodoxo. Que es un cristianismo que existe hasta hoy día. Acá tenemos que hacer una llamada a atención. Generalmente creemos que la cultura occidental es fruto de la cultura greco-latina como si fuera un evento continuo. En realidad hay un gran corte en el año 476. No, en ese año justamente. Es un proceso en el que la idea del mundo griego y romano va a desaparecer. Salvo su elemento esencial que va a ser la idea de que la verdad existe. La verdad existe y se puede lograr comprenderla por medio de la razón. O sea, esto significa, no por medio de la magia, no era una cultura relativista diferente a otras culturas orientales. Es una cultura que se centra en la idea de la existencia de la verdad. Por eso es tan diferente hoy, y nos choca a veces, la idea de que nuestros grandes valores sean nada más que construcciones. Sin idea del bien, del mal, de la democracia, de lo masculino, de lo femenino. Es nada más que una construcción mental pone en jaque a toda la cultura occidental por eso. Entonces, en el año 476 se va a dar fin al gran despliegue de lo que fue la cultura antigua greco-romana y va a sumarse otros elementos que son los elementos que van a atraer los pueblos llamados bárbaros, los pueblos germanos especialmente. Normalmente y tradicionalmente existe como un prejuicio de pensar que en la Edad Media no existió nada bueno, ni sucedió nada porque los que van a escribir esto van a ser justamente gente con una idea política diferente que vamos a estudiarlo más adelante. Gente que quería demostrar que en la Edad Media, que fue plenamente cristiana, no se produjo, vamos a decir, grandes eventos intelectuales y sociales y que prácticamente pasa a denominarse oscurantismo. Esto no es tan así. Realmente esa idea de la existencia de la verdad como algo objetivo y también de identificar el aspecto o los aspectos religiosos con la figura humana van a ser, vamos a decir, elementos que van a pasar de la cultura greco-latina. Pero cuando aparezcan las tribus bárbaras van a sumar otros elementos que van a colaborar a la formación de cómo entendemos la cultura occidental. Primero, ellos no creían en un estado o no tenían un rey que los reunía a todos como era el caso del Imperio Romano. Ellos estaban organizados en pequeños grupos llamados cipes, que eran grupos de, vamos a decir, de familias donde el que ejercía el poder era el mejor guerrero. Entonces, dentro de la cipe había un espíritu de competencia por ser el mejor guerrero y las cipes siempre estaban en lucha. Por eso es que es prácticamente el origen del espíritu de competencia, del espíritu de iniciativa propia, la esencia de lo que constituye el espíritu de los germanos que se va a sumar a ese gran proyecto que era el proyecto del mundo griego y del mundo latino y va a desarrollarse en una gran cultura. Ahora, esos pueblos van a combatir unos con otros y van a establecer unas luchas internas que van a durar mucho tiempo, pero que van a hacer que estos pueblos al mismo tiempo compitan. El gran momento en que va a acabar todo ese tiempo de competencia, de luchas e invasiones de los pueblos bárbaros va a ser el momento en que a ese elemento antiguo greco-romano que se le sumó los valores de competencia y de individualidad de los germanos se le va a sumar el cristianismo. Y el cristianismo va a traer un mensaje unificador donde ya no va a hacer falta luchar entre sí. O sea, el gran evento que va a marcar el fin de esas luchas va a ser la coronación del emperador Carlomagno que va a ser un rey de una cipe prácticamente un pequeño reino que va a ir ya su padre y su abuelo van a empezar a unificar cipes van a formar grupos más grandes y en el año 800 el papa León III va a coronar a este rey bárbaro como emperador del sacro imperio romano germánico ese evento va a dar como consecuencia el nacimiento de lo que hoy conocemos como Europa o el concepto europeo y este emperador será conocido básicamente con el título de padre de Europa. Otro elemento interesante que va a sumar la cultura de los pueblos germanos va a ser el hecho mismo que ellos como no tenían escritura su sistema legislativo se basaba en la tradición oral esto va a sumar al gran a la gran maquinaria del derecho romano va a sumar otra forma de solución en el derecho romano un de los que se dedicaban al derecho investigaban la ley o aquello que estaba escrito en el derecho germánico se juzgaba de acuerdo al último juicio que se hizo o a como tradicionalmente se juzgaban ciertos hechos lo que se llama derecho de las costumbres el derecho de las costumbres es conocido técnicamente con el nombre de derecho consuetudinario y va a formar toda una forma de entender el derecho en occidente que si bien acá en Paraguay no es utilizado si se utilizan en países anglos por eso se le conoce como derecho anglosajón porque su fuente principal de producción va a ser Inglaterra y en este derecho no se consultan las leyes escritas sino se consultan las costumbres es decir como se ha juzgado habitualmente un hecho entonces ese derecho anglosajón pues es parte integrante hoy del sistema jurídico a nivel mundial nosotros tenemos en Paraguay el derecho que le llamamos latino o continental y el derecho consuetudinario es más característico de los países de influencia anglo o inglesa por eso se suele ver en en los en las películas de hoy en día que los abogados norteamericanos los ingleses estudian los casos el caso de fulano contra fulano en el año tanto sin embargo un abogado paraguayo va a estudiar la ley tanto que está escrita en un código ese también es un aporte que los pueblos germanos han hecho a la cultura occidental entonces haciendo una recapitulación vamos sumando que existe un pensamiento greco-romano basado en el prácticamente en el programa de que la verdad existe la verdad se puede probar a esto se le va a sumar el pensamiento las formas sociales de los germanos o sea de los pueblos bárbaros como se lo suele llamar y a esto se le va a sumar el cristianismo el cristianismo va a sumar la idea de que la verdad existe a la verdad se va a poder llegar por la razón pero cuando la razón falla va a ser la fe que ilumine esto va a ser el programa básicamente que va a regir la civilización europea durante la edad media ahora una última aclaración nosotros ¿por qué estudiamos esto? porque somos parte de la cultura occidental nuestros valores todo lo que entendemos como el estado el país la democracia la política la familia la religión todo está basado en el sistema occidental esto es muy importante porque el mundo occidental ha gobernado prácticamente las últimas décadas los últimos siglos han sido gobernados han sido gobernados por una cultura en siglos la occidental en las últimas décadas la anglo y especialmente la norteamericana que es vamos a decir el líder a nivel mundial de lo que es producción de lo que es tecnología etcétera que va siendo desplazado en este momento por el gigante asiático que es china entonces yo puedo pensar que ambos son dos imperios y probablemente lo sean pero cuando yo intento juzgar lo que piensa o lo que hace el presidente norteamericano yo puedo entenderlo mejor porque es parte de la cultura occidental sin embargo si queremos entender la forma de pensar del presidente Putin de Rusia o de Xi Jinping en China vamos a vernos en serios aprietos porque no manejan los mismos valores que los nuestros valores como democracia o derechos humanos son valores occidentales y recordemos siempre que los valores son lo que una sociedad valora y en oriente o mejor dicho en China esas palabras o esa tradición de valores que hemos manejado para ellos significa totalmente otra cosa por eso es importante para comprender nuestra cultura y posteriormente hablar de historia del Paraguay es indispensable poder conocer las reglas de juego sobre las cuales fueron creadas las instituciones y los países de occidente entre los cuales se encuentra el nuestro hasta la próxima que se encuentra en la próxima que se encuentra que se encuentra Gracias.